hola amigos bienvenidos a un vídeo más buenos días a todos bueno el día de hoy mi mamá tiene algo que enseñarles algo que le vinieron a dejar no me imaginaba de veras que de sorpresa le cayó verdad y bueno es verdad que aquí me lo mandó una amiga de alaska gracias amiga de alaska por esta pues de regalo que nos mandó pues ahorita vamos a ver qué es lo que viene casi para navidad mire ya le están llegando los regalos a mi mamá es un regalo de navidad es un regalo de navidad bueno ahorita mi mamá lo va a destapar ahí a qué dice para a a lo que por favor llevar estas cositas y para ustedes espero les guste gracias saludos abrazos amigas gracias amigas de alaska y se va amigas de alaska una cosita para sus nietos gracias amigas de alaska ah bueno vamos a vamos a vamos a ver qué es lo que viene entonces para ver para qué para quién son las cositas tal vez trae nombre y sí tal vez trae nombre entonces aquí está duro se trabó bueno entonces mi mamá recibió ese paquete que que me regalaron gracias gracias a mí tiene nombre mario mario grupo de don rodolfo dice ah porque como ahí salen los sí los muchachos ajá para el grupo de don rodolfo no tiene no tiene no tiene tal vez estás ah bien ahí está ahí aquí está ahí ah para kelly dice canal de don rodolfo dice ah ah y son cositas niña de kelly ah niña de kelly dice ah vaya que lo vamos a a colocar vaya le llegan más cosas a kelly es para mí ay que bonito es una cartera ah sí como miren que mi mamá siempre cuando va a cocinar lleva sus bolsas ah bien bonito aquí hay muchas cosas bien grandes y rosadito sí bien bonito gracias qué bonito gracias amiga de Alaska por con el regalito que me mandó gracias bueno vamos a ver qué más viene ahí ya pudieron ver este lo que lo que trae y lo que se va a entregar ahí dice para niño de Gael ah para Gael qué bonito eso le va a gustar y como es del hombre araña le va a gustar ay qué bonito gracias gracias amiga por este regalito para no sabemos cómo se llama solo dice amiga verdad solo dice amiga sí no no este ay yo siento que falle porque son dinosaurios qué lindo ah para niños de minor ya vio son dinosaurios gracias gracias amiga qué lindo es una mochila verdad miren ve la mochila que le mandaron a a Jeffrey miren qué bonito vamos a ver para quién es ese mira niños qué lindo Wilder Gaelito Wilder ajá tal vez para para Wilder qué se siente que es son muñecos tal vez es hombre araña son hombre araña digo yo sí tal vez es un hombre araña Wilder Gaelito Wilder ajá una calzoneta una calzoneta de no tiene nombre no tiene ni cómo se llama ahí ve ahí en la cinta no tiene tal vez dice por ahí porque es una calzoneta de bien trae verdad voy a revisar bien porque puede ser que sí tenga su su nombre ajá no dice nada no tal vez así lo echó nada más a quien le quede tal vez ajá ay tan bonita esa calzoneta para ir a la playa ajá bueno yo no sé si le va a quedar a Gael o a Gael o a Gael o a Dila ay qué lindo tiene Mickey Mouse bien chulo bien chulo está muy está muy chiquito va bueno ahí también viene una mochila para nena para ver de quién es niño de Griselda para el niño que va a cumplir el año para el nene ajá ay qué bonito sí gracias también carritos también bonitos tienen bastante bastantes lo que pasa es que así como ellos que están chiquitos ya juegan eso cinco carritos cinco carritos cinco carritos cinco carritos diez ahí trae como quince carros veinte ajá porque vienen de cuatro lados de a cinco como veinte ajá si son bien bonitos vamos a ver qué más viene por ahí para que lo puedan mostrar niña de Gael bien bonito para el cómo se llama Haroldo se llama Haroldo ajá para el niño de Gael ajá no para para el chiquito no para el Haroldo ajá porque el bebé está pequeño al bebé juega y no juega todo vamos a ver para ya siento que ese es para la Lupita para la Lupita para que ese ya vio ajá ay qué bonito vamos a ver está bien chulo sí bien bonito para ahí dice mire para la hija de Griselda Lupita ajá 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 lo que pasa es que como mi mi papá los ha ido a grabar a ellos entonces este ajá sí está bien bonito sus mochilitas gracias sí está bien bonito regalito para la niña verdad porque este como ella está estudiando ajá yo pensé que era para la ¿cómo se llama? para la vetía ah no ¿quién está más grande la vetía o la hija de la Griselda? la hija de la Griselda ¿verdad? la Lupita la Lupita ya tiene seis años parece o cinco ah ahora ¿cómo se llama la vetía? tres años está más chiquita entonces pues cada cosa se le va a entregar ah el Jenny todavía no se ha levantado ¿verdad? no no se ha levantado ay también bonitos sus animales mírenme sí eso lo que le dice ajá y trae bastantes como le gusta jugar bueno se le van a entregar lo que son este bueno las cosas ajá así como decía esto ¿ve? sí es del grupo de mi papá ajá ¿cómo es que en ese contejito caben un montón de cosas va? porque vienen bien ordenadas sí bien ordenadas viene ahí todo trae pie esto va a decir es el ¿cómo se llama? es esto que está haciendo ruido es un pato ajá bueno entonces se le va a hacer la entrega cabarse si lo hubieran venido a dejar ayer se le hubieran dado al Gael sí hoy se fue hoy se fue el Gael entonces este igual cualquier rato puede venir sí y se le va a entregar sus sus cositas ¿verdad? que son para para ellos y también las cosas de de Kaylee que son estos ¿no? para Doña Doris y Don Rodolfo dice ah es esto yo pensé que era esto ajá para la para la Betía me imagino que es esto y aquí venían cinco que chicas las no son mías bueno para la niña para Griselda Juchito ese para la Kaylee para la nena ¿qué pasó? Neyli pues la verdad que muchas gracias a Aska por todo lo que nos ha nos ha mandado pues a regalar pues gracias este nosotros lo vamos a entregar lo vamos a entregar porque porque es para ellos todo eso de el grupo de Mario dice Mario ah por el ¿cómo se llama? el Mario A sí ahora esto no sé lo que dice aquí es el de Paw Patrol bueno entonces este hasta cuando venga entonces le vamos a dar una excursionante al como al el más chiquito digo yo porque están iguales de tamaño sí están iguales vienen tres viene uno de la bandera de estados unidos entonces le vamos a dar uno a ¿cómo se llama? a Dilan ese mira más pequeño más pequeño ¿qué es? Dilan mira 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 enseña el dibujo mira qué chulo mira mira pata estamos sabiendo el ratón nada más agarrando a Dilan agárrelo una de tus pantalones y ya te mandó la amiga de Alaska gracias día papi mira él todavía no sabe está chiquito ya así como el Gael y el Jaden ya saben ya están más ellos ya están grandecitos ya se dan cuenta sí como el día todavía no se da cuenta ah todavía no bueno 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 entonces muchas gracias a la suscriptora que que mandó todo esto que está muy bonito sí yo digo que hay que envolverlos en en regalos para llevárselo porque a Guirito lo van a destazar de una vez cuando van a ver como se llama así dice para Juchito dice Juchito le dicen ay que bonito miren ve los carritos están en calidad así es bueno entonces yo creo que vamos a dejar el video por acá y nos vemos adiós adiós